Viendo como Rusia invade Ucrania ante la mirada atónita del mundo, hemos editado dos videos no publicados hasta el momento de nuestra vuelta al mundo durante el invierno del 2020. Os mostraremos hoy el primero y así podréis ver como era el país antes de esta guerra. Llevábamos ya casi dos años viajando, nos encontrábamos en Europa, rumbo a Asia y nos cogió el duro invierno. Fernandita llevaba ya casi 40.000 kilómetros desde que iniciamos nuestro gran viaje y se encontraba con la suficiente experiencia como para afrontar este reto, conducir en duras condiciones de frío, nieve y hielo. Aunque ella es de tierras cálidas, no lo dudó, ya había conducido en las arenas de Marruecos y Túnez, tres meses lloviendo casi todos los días por el norte de Escocia, Gales, Inglaterra y Irlanda. Así que me dijo, bueno, solo me falta la nieve. Atravesamos Lituania, Kaliningrado, Polonia y entramos en Ucrania, ese gran país. Todos estos videos del norte de Europa no están ni editados ni publicados por falta de tiempo, pero poco a poco los iremos poniendo. Nos hemos quedado en Agustunov, se llama este pueblo, y da nieve para las 3 de la tarde. Así que vámonos, pero ya antes de que nos pille. Hay una brigadito y me ha faltado y empiezo a parecer ya un indigente. Hombre de las cavernas. ¿Preparado de parcercito? Nos quedaría un día más aquí en Polonia y entramos ya en Ucrania. A ver, si entramos con el suelo blanco o negro. Buenos días, chicos. Mira, lo que hemos comprado ahí, en Lidl. Plantillas eléctricas. Pues, aún no sé cómo va. Hoy las probaré a ver qué tal va y luego os diré si funciona o no funciona. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Es católico? No, no, es ortodoxo. Ah, ortodoxo. Sí. Sí. Los católicos están allí. Ahí abajo. Hay muchas iglesias muy bien. No. ¿Has hablado francés? Un poco francés, porque trabajaba en la bélgica. Ah, en la bélgica. Ah, en la bélgica. Es muy bien. Mucho de sol. Sí. En hiver, en el parque norte de España, es frío. Pero en el sur, normalmente, es muy bueno. ¿Y ahora por dónde? En Ljublján. Y luego, en la Ukraine. Y luego, en el sur. Y luego, en la Grécia. Ah, sí. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo de viaje? 14 meses. ¡Ah! ¡Nos salimos en Australia! ¡Felicidades! ¡Celabien! 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 ¡Buen viaje! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, nos hemos quedado aquí esta noche. La verdad es que el sitio muy bien. La mujer hablaba francés. Ella había trabajado en Bélgica. Ella es polaca. El apartamento fenomenal. Hemos estado solos. Y mirad qué vista. Qué bonita. Es una iglesia ortodoxa. Pues nos vamos. Un grado de temperatura. Tenemos cerca de 200 kilómetros por delante. Nos vamos a Lublin. Sigue estando en Polonia, al lado de la frontera de Ucrania. Y dormiremos ahí esta noche y mañana ya pasamos a Ucrania. Si no, nos toca pasar de noche y mejor. Mañana por la mañana. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que bonito. Toda Polonia es así. ¡Muy bien! Aquí es. ¿No se caerá esto o qué? Estamos aquí en Lublin, cerca de la frontera de Ucrania. Mañana, si todo va bien, no nieve y no pasa nada, pasaremos a Ucrania. Deberíamos estar ya, estas fechas, yo calculo que casi llegando a la India. Pero, pero la India, el India está poniendo nosotros aquí. En invierno y por el norte de Europa, somos la leche. Aquí es donde dormimos. ¿Tiene que estar organizado? ¿Cuánto fue? 15 euros, habitación, banheiro. Estamos en Lublin, hemos dormido aquí esta noche. Nos ha caído a la casa, fenomenal. Aquí he comprado el aceite. Está un poquito más caro que en España, pero en Ucrania no sé yo si va a encontrar. Y tengo que cambiárselo ya. Hace fresquito, estamos a un grado. Son las 12, no hemos salido. Llevamos una marcha de las 3 y media de hace de noche. Es que no tenemos perdón de Dios. Dios, que frío hace su puta madre. Es que hay una curva, está follado, ¿eh? Es que hay una curva, está follado, ¿eh? Es que hay una curva, está follado, ¿eh? La moto lleva, a ver si se ve, 39.999, va a hacer 40.000 kilómetros ahora. Y justo en la frontera que estamos llegando ahí con Ucrania. Que vamos a pegarnos una colada por aquí, de las que hacemos siempre en las fronteras. ¡Joder! Y lloviendo, que mientras llueva y no nieve, todo va bien. Porque está a punto de nevar. Tienes tú unas puntas. Bueno, pues ya lleva 40.000. A ver, no sé si lo veis. Ahí. 40.000 kilómetros. Esta es la frontera de Polonia con Ucrania. Chelem es el último pueblo en Polonia. Ni jamones, ni... Se van a cagar, como ahora en la bolsa de la comida. Bueno, por lo menos, alguna ventaja ha tenido que tener con la moto, ¿no? Sí. Ahí te quedas como un pollo. Esta cola es para, por lo menos, 4 o 5 horas. Te las quitan y Dios. 4 o 5 horas ahí paradito con la moto a temperatura que estamos, que tienen que bajar con grúa. Esta es la segunda cola. Esta está más complicada porque por aquí está jodido de pasar. ¿Por ahí pasamos o qué? Justo, ¿no? Te voy a intentar por aquí. Dime cómo van las maletas. ¿Va bien? Sí. Te agradeces. Vale. Vale, paso, paso, paso. Por aquí derecha paso este. Hemos estado una hora para que sacaran a 6 o 7 coches. Imaginaos la cola que hay de un kilómetro y medio, que había por lo menos, lo que van a tardar. Eso es pasar mañana, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Buah, no. Lo traigo aquí también, cuidado. El tercer parón. Aquí atascado. Por ahí no paso. Hay un poquito más de palo. Sí. ¿Pasport? Pásport. Que te quites todo, ¿no? Yo con la barbilla que me he dejado tampoco me conocen, la tengo que afeitar para pasar la frontera. ¿Motrobike? Venimos ahí y esperemos. Vamos ahí a esperar un poco. Estamos en la mini habitación que tiene unas escaleras que son flipantes, alucinantes. Bueno, ya hemos llegado, nos vamos a quedarnos a dormir esta noche, y de noche, como siempre. Buenos días chicos, estamos aquí ya en Ucrania, hoy vamos a Leópolis y hace un frío para variar. Menos tres, un frío de la hostia. Aquí nos curtimos los chicarrones del norte y la brasileña del sur. No soy del sur, ¿eh chicos? Se ha equivocado de brasileña. Ah, la hostia es verdad. Soy del centro. Goiás, Goiánia, Goiás, para que no sabe que me estaba preguntando. ¿Qué va a llegar a salir? ¿Cuál que lleva abierto? Tengo que meter todo ahí dentro. La moto, cargada, yo como siempre, la primera está lista. Bueno, tengo que aprender cómo se dice gracias en ucraniano. Buenos días, porque no es como el ruso, es distinto. Tengo el verdugo ya que necesito una lavada urgentemente. Una mistura de baba con moco. Son las 12 horas de mañana, una hora más que España. Voy a intentar hablar más portugués con ustedes. Cuando he lembrado, he dicho. Tenemos unos 200 kilómetros por delante. Y bueno, ya veis como está todo helado. Y con mucho cuidadito, no nos demos un leñazo. Me sale que hacia la izquierda, ¿eh? Bueno, vamos a bajar hacia el sur. Hacia Leópolis, como os he dicho antes. Ahí nos quedaremos, yo creo que tres o cuatro días hasta el lunes. Hoy es jueves. Bueno, ni barrera, ni nada. Hay un semáforo ahí, como te despistes, vamos. Se acabó. Ucrania son países grandes, pero que no tienen mucha gente viviendo en los sitios. Hay muchos sitios vacíos que no hay nada. Ucrania tiene 100.000 kilómetros cuadrados más que España y 6 millones menos de habitantes. Un país con zonas extensas de cultivo muy despobladas. Los cementerios, digáme qué chulo. Qué chulo. Está ordenadito. Es que a veces no están desordenados, pero estos están ordenaditos todos. Sí. Aquí en Ucrania me gusta cómo están. ¿Te gustan los cementerios? Pues hombre, están bien. Claro que sí. Son muy peculiares los cementerios de cada país. Interesante, ¿no? Sí. Muy interesantes. Son diferentes. Si te mueres en un país de estos, que sepa dónde vas a quedarte. Cuando hay tanta humedad, es imposible que nos empañe en la visera. Y no queda otra que levantarla. Ahí, entonces, te mojas la cara irremediablemente. Realmente. Estamos a 25 kilómetros de Leópolis. Leópolis se encuentra al oeste de Ucrania. Ha sido parte de numerosos imperios a lo largo de su historia. Una de las ciudades que más europea se siente y más bonita. Ahora golpeada por el ejército ruso. Pensad que esta ciudad tan alegre como pudiera ser cualquiera en las que vivís vosotros se viera invadida por otro país. Y tuvieran que salir vuestras madres, hijos y hermanos. Y vosotros quedaros a defender vuestras casas. Pues eso es lo que están viviendo en estos momentos los ucranianos. Próximo a la derecha. Ya hay localizado un kebab aquí al lado. Olfateas, ¿eh? Ahí, así. No, no. Este país deja caer. Seguimos en esta preciosa ciudad de Leópolis. Voy a aprovechar para cambiar el aceite y filtro a la vikinga. Que ya le toca. Tengo el aceite y también el filtro. Así que solo buscar un taller. Lo suelo cambiar yo casi siempre. Pero hace mucho frío. Y la verdad es que no me quiero poner en la calle a hacerlo. Bueno, esta ciudad tiene un tráfico. Menos mal que voy sin las maletas. Esto es el centro. Esta ciudad es bastante importante. Es un poco turística. Ahora no hay ni río de turistas. Hace semanas que no vemos una moto por aquí. Ahí. Estáis. Ahora esta. Ahora esta. A la de izquierda. Y parece ser. Está este lado. Que flipas, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía, cómo está esto. Una pista a patinaje. Dios, qué risa. Cómo subo yo por ahí. Es que además el problema es que no es nieve, es hielo, ¿sabes? Bueno, despacito, no te caigas Joder Bueno, la nieve más o menos va, pero el hielo Bueno, me va a aparecer con la moto el tío a decir Este capullo donde va, hostia, y lo malo es que luego tengo que bajar Cuando tengo que bajar por el mismo sitio, me va a dar una risa Como no sea aquí, se supone que es aquí Aquí, mientras hay hoy, no hay nada Aquí no hay nada, cojonudo Vaya mierda Es que me lo imaginaba Primero intento, y ahora la putada Se supone que es una calle de esas A ver si me quito las gafas Se me han empañado Hola ¿Puedes hablar inglés? ¿Rusiano? ¿Y el mecánico? ¡Puedes hablar bien! Reci ¿Quién? Lležvirska Street. Lležvirska Street. Esto le das. ¿Vas a la maestrña? ¿Tú tienes adresa en Lležvirsky? No, 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 no. Bueno, pues vamos a salir de aquí de momento y vamos a ver si busco otro taller. Me voy a un sitio que haya internet y busco otro sitio. Así que de momento voy a poner rumbo para abajo. A ver si salimos de aquí. Esto es una pista patinaje. Esto es hielo, pero vamos, del rick. A ver si no me da esto en unos kilómetros. Aquí va con zapatillas. Pues me voy a ir por donde he salido porque ahí parece que está cortado. Subir hemos subido. Bajar dicen que hasta la mierda baja, ¿no? Pues ya está. Mierda, 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 mierda. ¿Cómo se va? ¡Dios! Puta madre que la parió. Tenía que bañar el coche ahora, ¿eh? ¡Wow! Es que no puedes tocar el freno, vamos. Tocas el freno... ¡Dios como he visto! Después de bajar todo, me voy a dar la hostia cuando llevo abajo. Cuando ahí lleven, puedes ir. Pero con hielo... Mira esto. Pues vamos a ver si hoy hay suerte y encontramos un taller para que nos cambie el aceite. Después del fracaso taller, ve cómo está todo de lado, ¿eh? Esta mañana menos tres al día. Hay un escalón, ¿eh? Por raíces del trek, que flipas, ¿eh? Como coja la rueda un poco de lado... Tienes que cruzar cada día un poco. Como la cojas un poquito de lado, en algunos sitios hay un escalón, ¡vamos! Música La patch y la musta. No las había visto en la vida, yo decía. ¿Cómo no? La hondita club. Se han hundido miles y miles de esta metro. Pues en el taller he conocido a este chico que trabaja en la embajada de India. Y me acaba de decir, en febrero han cerrado la frontera con Pakistán. No sé si sabéis que aquí hay un taponcito que hay que quitar cada 5.000 kilómetros. Ahí va a salir aceite por ahí, pon eso abajo. Y damos al pique, veis todo el aceite que sale, ¿no? Pues eso es aceite que se va al filtro. Si no lo quitáis, sobre todo si las motos se os caen al suelo, eso tenéis que quitarlo. Si no, embadurra el filtro del aire. ¿También? ¿Tapón? Es un taponcito, sin más. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Se llama Riev. 211 kilómetros de aquí. Llegaremos en unas 3 horas. Se supone que tenemos que llegar a las 2 y 11. Son las 11 y 20 horas. Ya veremos a qué hora vamos a llegar. Y ya he cambiado la goma de aquí, atrás, por fin. Pero sí me ha perdido un tornillo. Dios de esa goma, no creo que aguente. Bueno, yo como siempre, esperando a Vicentito. Guantes de Decathlon. Tatevis. Conectado. Me encanta que sean tatevis. Ya sabéis, ¿no? Telefono india, con frío. Tatevis. Es decir, que hoy salía el sol, pero... Está por encima de las nubes. Bueno, pues mira qué problema. Así que me voy a poner a desmontar el cubre de cárcel y a ver por donde pierda aceite. Porque eso el mecánico no lo ha apretado bien. Ahora con la fresquita, que hasta le cae uno en las manos, pajarito. Pero bueno, vamos al tema. Al final era ese tornillo de ahí, uno de ellos, que no lo había apretado. Como esta moto lleva dos tornillos de aceite, pues se lo habría olvidado. Bueno, ahora ha perdido bastante aceite. Está la varilla. Mirad cómo está. Del otro día a hoy, 200 kilómetros. Y mirad, no sé si se aprecia, le falta un cuarto aún. Así que os le vamos a echar aceite y ya está. Mirad qué budito llevo. Es un budito plegable, no ocupa nada. Luego os dejo la descripción ahí. En Amazon lo compré, está fenomenal. Es muy bueno que llevéis aceite en la moto. Este que llevo es castrol sintético. En la frica se mide sin enroscar la varilla. La que he reposado un rato. Mirad, os aún falta. O sea, se ha chupado medio litro de aceite. Sí, es la tontería. Buenos días. Estamos en... ¿En dónde estamos? Reveni. R-E-V-N-E. Iremos a Yotomi, a 190 kilómetros de aquí. Que está a unos 170 kilómetros de Kiev, que es la capital. Ahora estamos buscando una casa de cambio. Porque ya estamos ficando sin dinero y la mayoría de los hotéis reciben dinero. Porque al parecer aquí, las cotas de... Los juros que imponen hasta los cartones de crédito es muy alto. Entonces, cobran en cash. Y aquí estamos aún. No hemos salido. Son las 11 horas. Y aún no hemos salido. Vicente, tarda mucho. Y pico. 11 y pico. Yo los guantes pequeños, los dedos desmatalizados. Vámonos. ¿Ya estoy? Esperándote. Mentira, yo te estoy esperando. Sí, perfecto. Para la técnica, para ver si a gente troca dinero. Olha quien está llegando ahí. ¿Ya somos ricos de nuevo? ¿Cuántas has cambiado? 150. No. Espain. España. ¿Y ahí? Ah, hablas español. De Granada, del sur. ¿Has estado en España viviendo? Ah, de Granada, de buen sitio. Mejor clima que aquí, ¿eh? Sí. Un poco mejor, ¿no? Cuando la gente viene de España a mar. Sí. De la tierra de... Sí. Sí. Estamos dando la vuelta al mundo en moto. Y estaremos dos semanas más aquí en Ucrania. Llevamos ya más de una semana. Y luego vamos hacia Moldavia. Para irnos luego hacia Nueva Zelanda. Muy bien. Moldavia, un poco más peligro aquí. ¿Sí? Están vigilando para robar. En Moldavia, ¿no? Chisnau, la capital, ¿no? Pero Maríba. Son un sitio más delicado. No, pero Ucrania yo lo veo tranquilo, ¿eh? Sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero ahí hay guerra con Rusia. Sí. Bueno, en la parte sur, ¿no? Están esperando cada día. ¿Es peligroso? ¿Eh? ¿Es peligroso? Sí, sí, claro. Ajá, cariño, te voy a dar, ¿eh? Sí, sí, sí. Me quieres llevar a la guerra. Sí, porque quieren coger la parte... Bueno, de hecho, la base militar rusa, la base naval está... No hay nada a hablar. Ajá. Sí. Sí, sí, sí. Yo no recomiendo entrar a la rusa. Ajá. A la península no vamos a entrar, vamos a bajar hasta el sur y luego ya vamos hacia Moldavia por la costa, por ahí. Esa es la idea. Esos países rusos son muy diferentes que España. Sí. Sí. Son leyes, que hay leyes y que leyes no significan nada y no trabajan para allá. Bueno, gracias. Gracias. Joder, macho, y me quieres llevar a la guerra, te voy a dar. Cuando me pegue un tiro ahí, cariño, te doy otro. Están en conflicto griego por la península de Crimea. Y esta es la base naval rusa. ¿A cuánto has cambiado? A 26.50. Está bien, ¿no? Mira qué huele tan chula, este de la derecha. ¿Delante? Chula, ¿eh? Esta es la ciudad de Yitomir. Esto está en el centro de Ucrania, a 200 kilómetros de Kiev, que es ya donde mañana llegaremos. Ya hace un frío del carajo aquí, ¿eh? Daba un buen día para hoy. Nos ha llovido, hemos llegado con niebla, pero un fresquito que no veas. O de Fernanda que estará comprando el supermercado entero. Oye, es una pasada las manoplitas, lo que te cambia la vida, ¿eh? Porque, claro, los puños calefactables, con el viento, eso se enfría y apenas hace nada. Y las manos se te quedan por otro lado heladas. Y luego, pues si te llova un poquito y tal, pues no tienes ni que ponerte nada porque no se te mojan los guantes. Y lo bueno es que en cualquier momento te las haces. Para ir a un supermercado te compras dos bolsas térmicas para productos congelados y te las haces en un pizpla. Buenos días, aquí hemos pasado la noche. Bueno, no aquí, aquí dentro. Nos costó 20 euros la noche. Ahora nos vamos... No sé dónde. Vamos a Kiev, la capital de Ucrania. Hoy llegamos ahí. ¿Qué os voy a decir? Pues os voy a decir que tengo que mejorar mi oratoria. Ya lo sé, poco a poco. La verdad es que el español suena distinto al portugués. Pero haré un intento de mejorarlo. Voy a cerrar ahora la puerta. ¿Dónde está el buzón? Última revisada en el apartamento. All right. En this, okay. Aquí fue nuestro... La cueva del lobo. ¿Todo bien? Todo bien. No olvidemos nada. Porque mal asunto. Todo bien, ¿no? Así que cuando meto la llave aquí, se acabó el tema. Bueno, estamos saliendo de Otomir. La próxima semana es mi cumpleaños, chicos. Así que espero que cuando veáis este video, ya hayamos llegado a los 50.000 suscriptores. Y si no es así, haznos el favor de compartirnos, dar like y comentar, porque es importante para nuestro canal. Y consideraréis eso como un presente de cumpleaños, un regalo. Gracias. El hombre va en su patinete y nos saca de aquí. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Ya te voy a ir. ¿Estás sintiendo? Bonito, ¿eh? Para acampar aquí, veas que chulo. Allá adentro, ¿no? Sí. Aquí. Hemos hecho una paradita a sacar el dron, ya que hace buen día y estamos enfrente a un lago precioso. Mucha arena en las pistas. Básicamente, cuando sales de la carretera, lo que hay es arena. Básicamente, ¿no? Casi en la carretera. Básicamente, si al finales en las pistas. ¡Vamos a dejar de no ser con asistente. ¡ mitad de esto! ¡Vamos a dejar de no ser! 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 Vamos a hacer la prueba a ver si se moja o no se moja. Pues parece que no. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa.